Se supone que está girando pero no sé para qué dirección tiene que estar girando Creo que tiene que girar para allá, digo yo Así que va a ser todo Estaba pensando hacer un video totalmente diferente a lo que estoy haciendo ahorita Pero es que no puedo, no aguanto, lo siento, pero es que estoy demasiado hater ¿Vos crees que estoy demasiado hater? ¿Te imaginas? Hoy perdí un montón de contactos, perdí un montón de fotos, un montón de archivos Estaba como, perdí eso, ¿por qué? Porque actualicé el celular, el iOS 12 Y voy a usar un ejemplo de un teléfono popular de hace unos años Este es el iPhone 6 Plus Ahora en ese dispositivo, el iOS 12 entrega un montón de mejora a través de operaciones comunes Ves que las aplicaciones lanzan hasta el 40% más rápido El teléfono puede llegar hasta el 50% más rápido Y puedes deslizar para tomar una foto hasta el 70% más rápido Está súper bien Este video no lo voy a editar, no lo voy a editar, no quiero editarlo, no lo voy a editar Más que todo porque es bueno llegar un tiempo del año De que puedas, no sé, que puedas hacer algo diferente Aunque tengas miedo Así como cuando yo resistí mi celular Solo reinicié totalmente, borré todo Que necesitaba muchas cosas el día de hoy Para el trabajo y todo eso, pero no Ni modo se fueron Archivos Algo así Es bueno llegar un momento Donde no editemos nada 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 de este video Nada Hoy vi a unas personas Y les dije como Específicamente como Tengo tantas cosas en mi cabeza que no sé cómo hacer Tengo tantas cosas en mi cabeza que no sé cómo hacer He dejado algunas cosas así a un lado No sé si yo lo he dicho Pero en serio que yo aprecio todo lo que ustedes hacen Como dejar sus comentarios y todo Y no he contestado comentarios Pero hoy, creo que hoy Hoy creo que ya estoy un poco más libre Entonces entre hoy y mañana 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 voy a contestar todos los comentarios Cuando llego a este punto es que A veces tengo como un bloqueo en mi cabeza Un bloqueo de tantas cosas que quiero decir Tantas cosas que quiero hacer Que luego soy un mediocre No hago nada Porque estoy pensando en demasiadas cosas que no hago ninguna Entonces Prefiero mejor como relajarme Eso es lo que hago siempre Eso es lo que siempre hago Cuando hay algo en mi cabeza que me está molestando Como que quiero hacer algo de verdad Entonces Y quiero hacerlo Y también puedo llegar al punto de frustrarme Porque no lo estoy haciendo Lo que hago yo es Vale porque vale Entonces Eso es lo que importa Como que no importen Que no Eso es lo que importa Que no importe nada Creo que No hay nada más importante que te valga todo Eso es lo más importante que puedo decir Que Que bueno que te valga todo Porque si te valen Todas las cosas Entonces Vas a encontrar cosas que realmente Si te importan No hay nada más importante para mi En el día Que Hay algo ahí En el día que Editar un video Y no hay nada más importante que Editar un video Y subir el video Pero El día de hoy estoy quitando una parte Super importante que es Editarlo Entonces Solo estoy editando Imagínense un vlog como sería sin editar Alguien me pidió que hiciera un video sin editar Y también me ha dicho que Que Me han dicho que haga varios videos Y que Que un consejo de como De que es lo que tengo que hacer O que es lo que tienes que hacer Cuando alguien Bueno Cuando estás como pensando Hacer algo y realmente no haces nada Entonces No tienes que frustrarte Eso es todo Creo que no tienes que frustrarte Porque Si estás pensando en hacer algo y no lo haces Creo que Hay un gato afuera de mi estudio Si estás frustrado Llegando al punto de frustración Como yo ahorita estoy llegando al punto de frustración Porque hay un gato ahí afuera Y con la madre de gato que hay un gato ahí afuera Entonces Que bueno que hay gatos Que bueno que hay animales Que bonito que son animales Verdad Si no pudiste cumplir algo No importa A veces Cuando metes la pata A veces cuando fracasas en algunas cosas Está bien Pero Lo importante es que Intentes hacer algo No que te quedes sin hacerlo Bienvenidos al video de hoy Que no edité nada Solo Lo subí a Instagram ¿Instagram? Lo subí a Youtube Y Y Que voy a poner después de que Ponganlo ese término